¿Qué tal amigos? Feliz 16 de noviembre, hoy es sábado y hoy es el sorteo del pase premium con 10 niveles. Hoy también vamos a estar hablando acerca de los envíos, se los voy a estar explicando a detalle para que los puedan entender y cómo poderlos aprovechar al máximo. Voy a estar reclamando ahora lo que es el pase de temporada 65, esto es lo que va a estar recibiendo la personita ganadora del pase. Si te gustaría participar en mi sorteo, lo único que tienes que hacer es reventar el botón de like y dejar tu comentario en la parte de abajo y ya estarías participando. Entre más comentarios dejes en cada uno de mis videos, más oportunidades tienes de ganar. Aquí reclamamos las recompensas y miren, estas son todas las recompensas de la temporada 65, incluidas bebidas energéticas, 10 piezas de fábrica, 10 ruedas dentadas, neutralizador, acá, traje táctico, placas de plomo, lingotes de cobre, perritos corqui, monedas, traje de casa completo, botiquines, resonador, filtros de aire, casco de combate de saqueador, más cajas, bombona de gas, baterías, M16, pólvora para las mejoras del dron, mochila táctica, raciones, placas de acero, el ecualizador, monedas, baterías, C4, Dragunov, más monedas, componente de alta tecnología, Milcol, fibras de vidrio, lanzallamas, traje de combate, NRBQ, plano de módulo de dron, Rottweiler, M16, traje Kevlar, una transmisión, otra Dragunov, plano de Dragunov y tres cajas más. Así que ahorita voy en el nivel 83, solamente para mostrarles que la recompensa que estamos dando es el pase premium con los 20 niveles. Ahorita ya no me sale porque ya la tengo yo, pero esta de este lado es la que estamos regalando y les ayuda a progresar bastante. Así que mucha suerte al ganador, el sorteo va a ser más adelante en el video. Ahora, ¿cómo funcionan los envíos? ¿Debe o uno no debe de hacerlo? ¿A qué nivel debe uno reclamar las llaves que ahí nos da? ¿Tenemos que tener el baño de ácido antes de hacer estos envíos? Bueno, todo eso lo vamos a estar contestando en esta guía y principalmente lo que tienen que darse cuenta, bueno, la primera vez que vengan no van a poder entrar por la puerta de atrás, eso es lo primero. Van a tener que entrar por este lado de acá, hay que abrir esto y luego ya le van a tener acceso y luego ya abren esta puerta de aquí de la parte de atrás. Aquí van a encontrar como un tipo de almacén en el cual podemos almacenar objetos, sobre todo objetos para hacer los envíos. Y aquí vas a encontrar dos mesas, lo que es la mesa para poder crear estas cajas, que son las que vamos a ocupar para los envíos. Esta mesa se llama ensambladora de cajas y aquí tú puedes ver las recetas que tenemos para poder ensamblar las cuatro cajas principales. La de arriba te da menos puntos y la última te da más puntos. Estas mismas cajas que tú ves aquí también las podemos encontrar completamente gratis al tú hacer las alcantarillas en la parte de abajo. Simplemente tienes que hacer toda la zona para poder reparar tú estas alcantarillas o poder tener acceso. Primero tenemos que bombear o extraer todo el agua que está ahí abajo y como lo hacemos ocupamos un generador que vamos a tener que poner de este lado para poder tener acceso a las alcantarillas. Una vez que ya tienes acceso a las alcantarillas puedes hacer toda la zona. Hay zonas especiales en la parte de arriba que te van a permitir poder conseguir mejores recompensas, pero es una zona peligrosa ya que si mueres pierdes tu progreso. Si tienes el video para poder revivir, pues ahí lo puedes aprovechar muy bien. Estas cajas, ¿para qué las queremos? ¿Para qué sirven? Bueno, hay que hacer envíos, hay que hacer entregas para poder recibir o subir la experiencia. Esos envíos se hacen de este lado y estos envíos son diarios. Cada 24 horas este se está reiniciando, así que el mejor momento para poder venir a esta zona sería que tú vinieras como a eso de las 5 y media de la tarde. Bueno, en mi caso, en mi país, mi servidor se reinicia a las 6 de la tarde. Entonces yo vendría a este lugar a las 5 y media con todos los componentes para poder hacer estos envíos. Así los hago a las 5 y media, se dan las 6 de la tarde. Aquí puedes ver el contador en la parte de arriba cuando se reinicia en tu país y volverlo a hacer una vez más después de que se reinicie el servidor. Así lo podrías hacer dos veces en un mismo momento para que no gastes mucha energía de ir y venir a cada rato. Muy bien, ahora dependiendo el envío que tú realices, es la cantidad de puntos que te van a estar dando. Por ejemplo, las de estas cajas, aquí dice cuánta experiencia te dan. Esto que ves aquí es como la recompensa o la experiencia que te están dando. Estos básicos te dan 8 de experiencia, así que nosotros podemos hacer hasta 4 cajas de este tipo. Estos de abajo son de paga. Estos probablemente tú los vas a tener bloqueados. Estos de arriba también. Entre más envíos realices, más espacios adicionales vas a tener tú para poder hacer. Entonces, yo como soy el nivel alto, ya puedo hacer yo los 8 envíos, lo cual me daría mucha experiencia. Nada más que esto es muy caro. En este lugar también te van a estar dando muchas recompensas que por lo regular vendrían siendo como guitarra, transmisiones, botiquines, tarjetas de inspector, azules, verdes. Entonces, varía mucho, pero por lo regular creo que a todos los principiantes les obsequian una transmisión. Bueno, en todas las cuentas que yo he iniciado, a mí me han regalado esta transmisión haciendo estos envíos. Así que si quieren conseguir una gratuita, ya que esta transmisión es algo rara de conseguir, este es un muy buen lugar para poder venir a obtener tu primer transmisión. Ahora, ahorita les voy a decir cómo la van a poder conseguir. Ahora, vamos a cancelar este envío. Bueno, esta recompensa de la caja negra, que es una como de las más caras, nos da 30 de experiencia. Esta solar, que es como una intermedia, nos da 12 puntos. Esta azul nos da 20 puntos. Así que si tú sumas, por ejemplo, 20 de una caja y digamos que tú pones las 4 cajas, serían 80 puntos. Además, si tú gastas moneditas, pues serían otros más puntos adicionales. Ahorita les voy a estar mostrando todo esto, cómo funciona. Ahora, ¿cómo hacemos estas cajas? ¿Cómo las preparamos para poder hacer estos envíos? Hay varios pasos que tienes que seguir. Principalmente, tenemos que crear estas cajas. Para poder crear estas cajas, tú vas a requerir de ciertos materiales. Por ejemplo, 3 placas de hierro y una de acero y te estarían dando una de las mejores cajas. Que también podemos encontrar en las alcantarillas. 3 de plástico, 1 de goma, nos darían el azul, 3 de hierro y 1 de chatarra, nos daría para esta de nivel 2. Y la de madera, pues la más básica, la que nos da menos puntos, 3 de madera y una cuerda y podemos conseguir esta. Ahora, hay ciertas cajas especiales que van a salir cada cierto tiempo. Son como eventos que el juego trae, el cual nos permite también conseguir diferentes tipos de cajas. Como por ejemplo, la de mero arriba, que es 3 de chatarra, 1 de cinta aislante y nos daría ese tipo de caja especial. Aquí pueden ver otra más diferente que requiere de 5 de tela y 1 de cinta aislante. Nos da como esa caja de cartón que pueden ver ahí. Aquí está otra que era como para un tipo de botellas que es plástico y adhesivo. Y aquí había otra que era una caja como de radiación, que eran 2 de plástico y 1 de adhesivo. Y aquí está otra que era como para el evento de navidad que también teníamos que crear o conseguir. Ahora, esas cajas nosotros las vamos a crear de este lado. Ahorita no hay ningún evento, yo solamente les muestro esas cajas para que estén preparados. En dado caso de que llegue a salir, ya más o menos van a saber cómo funciona. Pero por ejemplo, todas las cuentas, cuando no hay ningún evento especial, van a encontrar este 4 tipos de cajas esenciales. Yo les recomendaría que no creen las de abajo, esta más cara. Yo por lo regular no las creo, ya que son muy caras y no quieres gastar a cero para crearlas. Pero vas a poder conseguir varias de estas en la parte de abajo, en las alcantarillas. Simplemente acumulalas o cada vez que tengas una, realiza ese envío. O si ya tienes muchos recursos, pues adelante, créalas. Pero las que yo sí te recomendaría sean estas de aquí, estas 3 de aquí de arriba. Que es la caja de materiales vacíos, caja de herramientas y bolsa térmica vacía. Estas 3 sí te recomiendo que crees, en dado caso que te dificulte esta por la goma. Porque aquí abajo encuentras mucha goma en las alcantarillas. Es un lugar de los principales para poder conseguir goma. Te recomendaría que esperes a que te salgan esas cajas aquí abajo y utilizarlas para hacer envíos. Ahora, no es solamente crear la caja. Ese es el primer paso. El segundo paso se va a hacer ensamblar la caja. Entonces, aquí está la mesa de empaquetado. Y aquí tú puedes ver todas las recetas que tienes a tu disposición para poder llenar cada una de estas cajas. Y te voy a mostrar otras, porque no solamente estas son las básicas. Pero también hay cajas, como estas que ves acá arriba. Que también son como por eventos o temporadas, que también vamos a tener que crearlas. Aquí tenemos esta otra, que es el evento, la caja esta de materiales, que también salió en un evento pasado. Aquí tenemos esta otra, que este me gustó mucho este evento cuando vino. Tenemos también el de las cajas de botella. Y tenemos las que teníamos que llenar con ojos, cerebros y corazones. Y luego con estos viales también. Y estas otras del evento de Navidad, que posiblemente van a llegar ahora en Diciembre. Solamente para que lo tengan en cuenta. Aquí, por ejemplo, tienes la receta de los objetos que tú necesitas traer para poder hacer estos envíos. Yo, por ejemplo, no tengo mucho tejido grueso. Sé que debería ser al contrario, tener poco cuero. Pero yo tengo muchísimo cuero, lo que no tengo es tejido grueso. Entonces, yo estaría realizando esta de abajo. Si tú quieres, pues puedes realizarla de arriba, ya que es más fácil de hacer. Aquí en esta, la siguiente, tenemos este, que va a requerir de llaves inglesas o martillo, adhesivo y clavo. Dependiendo lo que tú tengas más, pues es lo que quieres crear. Estas de aquí de abajo, que a mi punto de vista, son las más fáciles. Por ejemplo, esta de acá. Yo tengo muchos de estos materiales, así que es muy sencillo para mí crear esto. Estas son un poquito más complicadas por los pavos. Y luego tenemos estas de aquí de abajo, que son las más complicadas. Sobre todo estas que te piden cemento. Te recomiendo, nunca las crees. Porque vas a ocupar mucho cemento para tus muros de nivel 5. Así que te recomiendo que te enfoques en estas de aquí, que son un poquito más fáciles de hacer por la fibra de vidrio. Hablando de la fibra de vidrio, este es el lugar perfecto para poder crear la fibra de vidrio. El cual se encuentra en una mesa en la parte de atrás, al lado de Jay. Ahora, en esta mesa, aquí al lado de Jay, lo que puedes ver es que se encuentra el banco de trabajo de fibra de vidrio. Y aquí lo único que tú tienes que poner es vidrio y poner bauxita y te va a estar creando fibra de vidrio. Esta fibra de vidrio también se puede encontrar en los cofres hundidos. En la central de transporte se encuentra muchísima fibra de vidrio. Y aquí mismo tú la puedes crear. Y miren, aquí la voy a estar poniendo lo que es la bauxita y le pongo el vidrio. Y toma una hora y 23 minutos crear esta fibra de vidrio. No sé si es uno o dos. Voy a saltarlo con el anuncio. Te crea solamente una fibra de vidrio. Ahora, ¿cómo se puede conseguir mucho vidrio en la zona de arena? Para eso tú ocupas el bote. Bueno, no se consigue el vidrio. Lo que se consigue es el cuarzo. Y el cuarzo en tu base lo puedes crear en un horno y lo puedes convertir en vidrio. Después traes el vidrio aquí y con este podemos crear la fibra de vidrio. Jay es la persona donde nosotros podemos crear cuánta experiencia tenemos en esta categoría de entrega. Esto es lo que impacta todos esos envíos que nosotros vamos a estar haciendo. Una vez que nosotros llenamos esta barra, nos van a estar entregando una recompensa. Y cada ciertos niveles esa recompensa puede variar. Por ejemplo, la recompensa básica va a ser esta llave que tú ves aquí. Y es una llave para poder obtener cofres hundidos. Ahorita te lo voy a estar mostrando para que veas qué es lo que nos da esta recompensa. Pero cada ciertos niveles te pueden dar como una milcor, una hélice, una perforadora manual, un ecualizador y un diseño de moto. Que ahorita te la voy a estar mostrando que es el interceptor. Y luego ya vendrían definitivamente. Una vez que completes todo, tú solamente ya. Muy bien amigos, vamos a comenzar con el sorteo. Pero rapidísimo, aquí vamos a estar sacando un comentario para el ganador. Voy a estar bajando aquí un poco. Muy bien, vamos a seleccionar este comentario. Kevin, aquí está. Kevin Leonardo Rebollo Claros. Les voy a copiar este nombre. Se llama Leito. Pero bueno, aquí voy a estar. Voy a sacar a Leito. Copiar. Muy bien, aquí vamos a estar poniendo su nombre. Leito. La primera opción. Vamos ahora al siguiente video. Vamos a ir a los comentarios. Y vamos a seleccionar otro comentario más aleatorio, completo. A ver, aquí está. Dani Méndez. Dari, perdón. Dari Méndez. Vamos a copiar aquí su nombre. Copiar. Lo vamos a poner aquí en la opción 2. Recuerden que solamente para participar. Tienen que dejar su like y un comentario en la parte de abajo. Y automáticamente van a estar participando en este sorteo. Recuerden que se van a venir más sorteos. Tenemos tres más sorteos para este mes de noviembre. Vamos ahora a este de acá que fue hace cinco días. Vamos a agarrar otro comentario más. Bajamos, 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 bajamos. Y aquí agarramos un comentario. Este va a ser el de arriba. César Moisés Salvarado Rodríguez. Aquí está. Lo seleccionamos. Lo metemos. Lo ponemos aquí en la ruleta. Ahí está. Vamos por el siguiente. Ahora tenemos el de las raciones. Aquí vamos a agarrar otro también. Otro aleatorio. Muy bien, muy bien. Mucha suerte a todos, chicos. Bajo, bajo, bajo. Aquí está. Carlos Vilán. Carlos Vilán. Aquí está. Copiamos su nombre. Lo ponemos como la cuarta opción. Recuerde que el ganador tiene 12 horas para comunicarse conmigo. Si no, vamos a tener que hacer otro sorteo adicional. Muy bien. Vamos aquí a donde te muestro mi base. Vamos aquí a bajar. Bajar en los comentarios. Comentarios. Bajamos, bajamos. Y aquí agarramos este comentario. Leviformit 77. A ver. Aquí está. Muy bien. Copiar. Lo pegamos. Muy bien. Me quedan dos espacios adicionales. Recuerde que son siete los nombres que debemos seleccionar. El de este de trucos. Como es mi último video que subí esta semana. De aquí voy a estar seleccionando dos comentarios. Hay 328 comentarios. Muy bien. Bajamos, 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 bajamos. Voy a intentar bajar mucho, mucho hasta la parte de abajo. Porque aquí sí hay muchos comentarios. A ver. Vamos a agarrar este primero. Aquí está. Charly Mazo. Aquí está Charly García. Copiamos. Muy bien. Opción 6. Pegar. Y vamos de nuevo. Volvemos aquí de nuevo a los comentarios. Y vamos a bajar de nuevo en este video. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, 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 bajar. No sé. Más o menos. Vamos a bajar, 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 bajar. Aquí hay muchos comentarios y quiero agarrar alguno de la parte de abajo. A ver. Ahí está. Ahí me detengo. Vamos a agarrar este de aquí. A ver. Se llama Safquiel Necron. Este de aquí. Safquiel Necron es el siguiente. Lo copiamos y lo ponemos aquí como séptima opción. Pegar. Ahora sí, mucha suerte a todos. Y pues que gane el que tenga más suerte. Y vamos a ver que la ruleta decida quién es el ganador. Se llama Carlos Vilan. Eres el ganador. Aquí está el nombre oficial del sorteo del pase premium con 20 niveles de esta semana. Muchas felicidades, Carlos Vilan. Tienes 12 horas para comunicarte conmigo, ya sea por WhatsApp o por Discord y hacerme llegar tu información. Recuerda, fotito de que tú eres el dueño de la cuenta de Carlos Vilan. Y luego ya ahí te explico qué más tienes, qué más información tienes que dar. Para seguir participando, comentario y like. Y ya saben que van a estar participando en el sorteo. Este nivel de aquí de entrega se puede subir de dos formas. Se puede subir con los envíos que uno realice dependiendo el nivel de caja que enviemos. Y también con algunos mapas que vas a encontrar en las alcantarillas. Esos mapas, cada vez que tú abras uno, te va a subir un poquito la experiencia. No es mucha la experiencia, pero sí te ayudan a subir algo. Y conforme lo vas avanzando y avanzando, pues vas consiguiendo muchos de ellos. Entonces ahorita lo que yo voy a estar haciendo es que me voy a estar trayendo un poco de materiales para poder hacer unos cuantos envíos. Anteriormente yo les mencionaba, porque yo tengo otras guías de esto, de que solamente realizarán envíos de este, de cajas de nivel 1 y cajas de nivel 2. Y que no crearan el bote porque cambiaban los envíos. Ya no pasa eso, creo que eso ya quedó atrás, ya lo actualizaron el juego. Entonces ahora lo que sucede es que puede seguir haciendo envíos básicos de nivel 1 y nivel 2. Les menciono esto, porque una vez que reparabas el bote anteriormente, los envíos básicos desaparecían. Y eso te dificultaba más subir de nivel. Y ahora ya no sucede así. Muy bien, dejen voy a mi base. Voy a traer los materiales para poder estar creando algunas de estas cajas. Y poder estar rellenándolas para poder hacer algunos de estos envíos. Muy bien, ya estamos en la base. Aquí lo que voy a poner es un poco de carbón y cuarzo. Este cuarzo lo podemos encontrar en la zona de arena. Es el recurso que simplemente ocupas un pico de hierro. La zona es algo sencilla de hacer. Y puedes crear mucho, mucho vidrio. Cada 4 de cuarzo te va a estar dando uno de vidrio. Dura unos 20 minutos crearse este vidrio. Es muy sencillo y vas a poder crear mucho. Pero tienes que armar el bote primero. Muy bien, ahora vamos a estar agarrando los materiales para poder hacer esos envíos. Vamos a ocupar placas de hierro para poder hacer las mejores cajas. Aquí tengo, por ejemplo, me voy a llevar unas 30. Y me voy a llevar un poco de acero. Aquí tengo algo de acero. Me voy a llevar 20 de acero. También me voy a llevar algo de plástico. Algo de chatarra también. Lingotes de hierro y goma. Aquí tenemos lingotes de hierro. Me voy a llevar 40. Y aquí tenemos goma también. Que vamos a ocupar para poder hacer unas cuantas cajas. Me voy a llevar 20 de goma. Voy a llevar 40 de goma. Ahora, esto es para la preparación de las mejores cajas y las de nivel 3. Ahora ocupamos los materiales para poder llenar estas cajas. Una de las más sencillas de hacer a mi punto de vista son las que ocupan botiquines. Me voy a llevar 40 botiquines. Me voy a llevar 40 de alcohol. Y vendas, porque ocupamos vendas también. Voy a estar creando unas cuantas vendas más. Me faltan 4 más. Y luego vamos a ocupar fibra de vidrio para hacerlas más caras. Aquí tengo algo de fibra de vidrio. Me voy a llevar 40 de fibra de vidrio. Vamos a ocupar lingotes de tablón de roble. Me voy a llevar 40 tablón de roble. Y vamos a ocupar lingotes de cobre también. Y como pueden ver, tengo muchísimo lingote de cobre. Me voy a llevar 40 de estos. Muy bien, ya nos encontramos de nuevo en el puerto. Y aquí lo que tenemos que hacer, voy a sacar esto. Vamos a crear estas cajas de bolsa térmica. Vamos a ocupar goma y plástico. Entonces simplemente le pones goma, plástico. Toma 4 segundos hacerse estas cajas. Vamos a ocupar 8 de estas cajas. Si queremos hacer el envío dos veces y llenar todos los espacios. Si es que tienes un nivel alto. Si tienes un nivel bajo, solamente vas a ocupar una o dos. Simplemente ve los espacios que tú tengas disponibles. Yo en mi caso, yo ocupo 8 cajas. Aquí me faltó más plástico. Aquí está, me faltan 7 y 8. Ahí está, muy bien. Saco esto ya, muy bien. Sacamos las cajas, muy bien. Ahora, ya una vez que ensamblamos la caja, queremos empaquetar estas cajas. Entonces esta, para poder empaquetarla, aquí está la receta. Son 5 vendas, 3 de alcohol y 2 de botiquines. Entonces le ponemos aquí el alcohol. Ponemos aquí la caja. Ponemos las vendas y los botiquines. Ya ensamblamos la primera. Muy bien. Ahí viene la segunda. Ya llevamos 2. Le ponemos más vendas, más alcohol. Ahí está, la tercera. Le ponemos más botiquines, más vendas. Ahí está la cuarta. Me hacen falta 4 más todavía. Muy bien. Van 5. Rellenamos el alcohol, vendas, botiquines. Muy bien. Voy a tener que poner algunas cositas en este almacén. Ya que ya no tengo mucho espacio. A ver, ahí está. Ok. Muy bien. Y pasamos por la siguiente. Aquí está. Esta es la sexta. Alcohol, vendas, séptima y octava. Muy bien. Y esto es todo lo que necesito. Vamos ahora a hacer el primer envío. Ya una vez que tenemos estas 8 cajas. Y va a ser este de aquí. Este se puede hacer solamente una vez. Solamente ocupamos 4 cajas. 1, 2, 3, 4. Van a ser 52 puntos. Ahora, esto es algo muy especial. Y tienes que prestarle mucha atención. Hay 2 tipos de camino. Hay el camino seguro y está el camino peligroso. El camino seguro no te va a dar ninguna sorpresa. No te va a dar nada especial. Simplemente el envío va a ser llevado directo y vas a obtener esta recompensa de 52. Esta que puedes ver aquí de 52. Pero también te puedes arriesgar a irte por el camino inseguro o el camino nuevo y poder intentar obtener una recompensa extra. Y este puede ser tarjetas de la comisaría, puede ser una guitarra, algún arma, puede ser la transmisión o lo malo sería perder tu envío. Entonces, para poder evitar perder tu envío, por eso está este seguro, el cual te cobra 2 monedas y asegura de que no pierdas tu envío y llegue con bien a su ubicación. Las personitas que no gastan dinero o no tienen monedas para ponerle este seguro, simplemente váyanse por el camino seguro y no van a perder el envío. Yo en esta ocasión me voy a estar arriesgando para que ustedes vean la posibilidad de lo que hay, pero es muy peligroso perder todo esto. Tal vez si quieren arriesgarse, arriesguense con un envío básico de las cajitas de madera que no pierdan mucho si es que no le pueden poner este seguro. Pues yo le voy a estar poniendo este seguro. Vamos a iniciar la expedición. Dice la caravana está en ruta, simplemente vayan leyendo lo que nos va diciendo la excursión. Y aquí dice estamos en medio de un chaparrón, la carretera está empapada, seguimos la ruta. Dije aquí tienes que elegir dos opciones, no nos queda otra que seguir, ya vamos tarde. Luego dice mejor dan un rodeo la mercancía, podría no soportarlo. Entonces yo me voy a arriesgar, pero el camino seguro es este de abajo. Yo me voy a arriesgar, voy a escoger el arriesgar. Ahora dice hemos llegado a tiempo a pesar de los elementos reputación obtenida, pero me dieron más experiencia, pero pude haber perdido mi envío. Vamos al siguiente, por lo regular van a ser dos opciones las que tenemos que escoger. Ok, ahí está, solamente fue una, la entregamos, completado. Ahora si venemos de este lado donde está Jay, la experiencia subió un poco, subió hasta 68. Muy bien, ahora vamos a crear las cajas más difíciles, las que nos dan mayor experiencia. Aquí estas otras cajas, aquí dice estas otras cajas solamente podemos hacer cuatro, o sea un envío de cuatro. Las de madera podemos hacer dos envíos de cuatro, porque aquí está una que son cuatro cajas y luego acá de este lado está la otra. Entonces podemos hacer ocho cajas de madera y ocho de estas de nivel 2. Vamos a hacer las de las cajas negras, vamos a ver cuánta experiencia logramos subir. Voy a dejar esto aquí, vamos a ocupar placa de hierro y el acero. Muy bien, entonces aquí vamos a crearla. Aquí está el acero y las placas. Vamos a estar haciendo estas cajas negras. Muy bien, ahí tenemos ya las cuatro cajas, sacamos esto porque ya no quiero hacer más, solamente ocupo cuatro. Ya ponemos aquí el acero y esperamos el siguiente envío o hasta que se reinicie. Y luego venemos a llenar lo que es en la mesa de empaquetado estas. Vamos a ocupar cobre, roble y fibra de vidrio para poder llenar estas cuatro. Aquí está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ya voy a ocupar hacer más cajas. Muy bien, si queremos seguir enviando más, ahora venimos de este lado y le ponemos aceptar. Aquí están las cuatro cajas, son 70 puntos los que nos están ofreciendo como recompensa. Además, yo voy a estar pagando 20 monedas adicionales para poder hacer estos cuatro envíos. Perdón, son 80 monedas en total, son 20 de cada envío. Son 80 monedas, pero me van a estar dando 118 de experiencia. Obviamente, le quiero poner un seguro si estoy haciendo algo tan caro como esto. La iniciamos la expedición. Aquí voy a volver a arriesgarme. Voy a volver a arriesgarme y vamos a ver qué nos da esta opción. Me dio más experiencia, son 128 de experiencia en el envío. Ahora dice, un grupo de animales agresivos está rollendo un cuerpo. Roñendo, está como carroñando un cuerpo. Pasamos de largo, examinamos el cuerpo. Espantar a los animales y examinar el cuerpo. Me voy a estar arriesgando. Ok, mire, obtuve un cuchillo de carnicero, pero pude haber perdido el envío. Si es que no tuviera el seguro, pero sí lo tengo. Vamos de nuevo, seguimos avanzando. Aquí está otra, otra más. Durante el descanso encontramos una trampilla en el sótano. Se escuchan aullidos al otro lado. Entonces, aquí nos vamos a arriesgar a ver qué está pasando ahí. Al menos hemos encontrado suministros en el refugio. Se ha obtenido un objeto. Nos dieron tres vendas. Muy bien, completamos este envío. Vamos a ver de este lado cuánta experiencia tenemos. Muy bien, tuvimos un poquito más la experiencia. Muy bien, ya preparé otros envíos para hacer. Para esto vamos a ocupar ocho cajas, ya que podemos hacerlo dos veces. El solar y hora de reparar. Voy a comenzar con este. Lo vamos a hacer cuatro. Voy a enviarlo con los paquetes completos. Muy bien, con el seguro también. Y lo iniciamos. Dice, nos hemos encontrado con una banda de saqueadores. Quieren que depongamos las armas. Deshacernos de ellos. Los packs no han sufrido daño gracias al seguro. Entonces, perdí la batalla, pero los seguros siguen con bien, ya que pagué el seguro. Los paquetes, perdón, siguen con bien, ya que pagué el seguro. Y vamos a volver a hacer otro más. Ahí no nos fue muy bien en ese. Pudimos haber perdido los paquetes si no hubiera pagado ese seguro. Muy bien, aquí lo enviamos de nuevo. Muy bien, dice, este carril parece llegar a su fin. ¿Por dónde vamos ahora? Por la espesura. Dice, hemos encontrado en la espesura la mercancía que perdió uno de nuestros convoyes. Reputación obtenida. Nos dieron un poquito más de reputación. Y ahí está. Muy bien. Ya completamos los ocho envíos en total. Venimos acá con este J.I. Ya obtuvimos nuestra llave y logramos subir un poquito más de experiencia. Ahorita me encuentro en el nivel 21 de entrega. Entre más avances en el nivel de entrega, mejores son las recompensas que te dan en estas llaves o en estos cofres hundidos que vamos a ir a obtener ahora. Yo te recomendaría que llegaras como al nivel 15 y luego intercambies las llaves. Desde el nivel 15 en adelante ya no es mucha la diferencia de lo que te dan en las cajas. Bueno, eso era anteriormente. Ahorita no tengo manera de comprobarlo de que sigue siendo de esta manera. Pero yo me acuerdo que las primeras llaves que intercambié venían muy vacías. Venían con muy poca recompensa. Y ahora siento que han mejorado un poco más. Aquí lo que voy a hacer es que ponemos la llave. La grúa ahora va a estar extrayendo este cofre hundido. Lo saca ahí del mar. Muy bien. Ahora nos lo va a estar poniendo aquí. Y lo vamos a poder reclamar. Muy bien. Ahora, para poder abrir este cofre hundido, tenemos que tener el baño de ácido en nuestra base. Este simplemente te lo vas a llevar. Lo vamos a estar poniendo en la moto. Y lo tenemos que transportar hasta la base. Este es el diseño. Este es el diseño que te dan ahí en la entrega. Dice, se puede obtener por nivel de reputación de entrega en Genesis. Y esta es la moto que nos dan. Hay otra parecida a esta. Creo que fue en la temporada 10. Que era como una blanca. Que es esta de acá. Esta yo no la tengo. Pero la que tengo sí es la negra. Pero esta es la moto que te van a estar dando ahí como recompensa. Entonces ahora simplemente tenemos que llevar este cofre hundido al baño de ácido. A ver, déjenme acomodo por aquí bien. Muy bien. Y aquí lo ponemos. Y lo tenemos que poner en el baño de ácido. Luego lo tenemos que poner un filtro de aire. 3D ácido. Y va a estar limpiando o descontaminando este cofre para poder obtener las recompensas. Es casi lo mismo que un cofre infectado. Es lo mismo que un cofre infectado. Entonces simplemente aquí lo vamos a omitir. Ahí está. Ya tenemos aquí el cofre. Y estas son las recompensas que me dieron. Me dieron un ecualizador. Un aclo. Un casco NBQ. Un casco SWAT. Pantalones tácticos. 5 botiquines. Una placa de acero. Aluminio. Placa de hierro. Sensor de calor. Filtro de aire. 9 de vidrio. 3 piezas de fábrica. 3 fibra de vidrio. 5 fragmentos de coraza de blindada de titanio. 4 de gasolina. Pero lo mejor de todo es esta hélices. Las hélices son muy difíciles de encontrar. Sobre todo ahí en las alcantarillas. Pero esta es una manera más segura de obtenerlas. Así que tenemos que conseguir o abrir muchos cofres hundidos. Para poder obtener muchas de estas hélices. Que nos van a poder ayudar a armar el bote más rápido. Otra cosa es que este almacén del baño de acero lo puedes utilizar como un estante. Como un cofre. Y poder almacenar muchas cosas. Simplemente no saques todo de aquí. Y además que este no puede ser robado. Espero esta guía les ayude a entender cómo funcionan los envíos. Y así lo fue. Agradecería mucho que me apoyaran con un like. Y dejando su comentario. Para participar en el sorteo de 10 pases. En el sorteo del pase premium. Que tiene esos 20 niveles adicionales. Yo soy CodePoet. Y nos vemos hasta la próxima. Queremos darle la bienvenida a los nuevos miembros ultra chichón. Que se acaban de unir a mi canal. Que son Axel18, Sofía Belén Carrera, Ultra Agustina y Feli. Que se unen al lado de Gubo, Natalia Vocero, Madra Dragón y Nano Gamer. Y muchas gracias a todos los demás miembros de nivel 1, 2 y 3. Que son muchos. Y no los puedo nombrar a todos. Pero muchas gracias por todo el apoyo. De todo corazón se los agradezco. Quisiera nombrarlos yo a todos, la verdad chicos. Pero bueno, no puedo. Son demasiados. Pero estoy muy agradecido por todo el apoyo que me están mostrando. Gracias. ¡Suscríbete al canal!